Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en la casa de la seña Oniri Guzmán, Babilonia, la cual ha venido desarrollando un trabajo social a través de la educación. Y hoy vine a brindarles un hermoso y caluroso saludo. Buenas tardes, Luisa. A todo el pueblo moñitero, primero que todo, gracias a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo en este momento y por haberme dado la oportunidad de contribuir en el desarrollo y cambio de vida de muchos jóvenes y familias de este municipio a través del proyecto educativo Tendio. Gracias a esta gran oportunidad pudimos llevar a los jóvenes, tenemos jóvenes en Montería, Medellín, Bogotá, hasta fuera del país, en diferentes ciudades del país, y fuera del país, ejerciendo las carreras que acá brindamos. Es una forma de nosotros contribuir al cambio y al mejoramiento de la calidad de vida, no del estudiante, sino de las familias. Por eso hoy invito a toda la comunidad moñetera a que juntos construyamos más proyectos y los ejecutemos en pro del desarrollo de más familias y así ayudar al desarrollo de nuestro municipio. Feliz tarde para todos.